Hola, Scorpio. Bienvenido, bienvenida a otro horóscopo semanal, en esta ocasión el que comprende las predicciones generales entre el lunes día 20 hasta el domingo 26 de enero de 2020. Esta es una semana importantísima de decisiones, de amor y de alegría en todos los aspectos de tu vida. Es la semana en la que las posiciones astrológicas te permitirán recargar tus energías para que puedas disfrutar mejor de lo que se vaya presentando en tu vida íntima a partir de entonces. Además, tenemos semana de luna menguante. El viernes entra en su fase nueva, termina un ciclo lunar y empieza otro. Así que todo lo que tengas que renovar, todo lo que tengas que zanjar y dejar atrás ya para siempre, hazlo antes del viernes. Tu intuición y empatía, esas dos magníficas cualidades de tu signo de agua, te servirán ahora para descubrir sentimientos ocultos en todas aquellas personas que se te acerquen, lo cual será como un gran valor o un gran superpoder para el establecimiento de buenas relaciones de todo tipo. Vamos, que vas a saber de quién fiarte y de quién mejor no. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus números de la suerte y la fortuna para esta semana. En la salud hay buenos indicios planetarios a nivel de salud y si no haces lo inadecuado, podrás sentirte bastante bien en estos días. Anímate y cómprate una bicicleta si aún no la tienes y aprovecha los días que el clima de tu país te lo permita para ejercitarte o si hace un tiempo pésimo en tu país, pues cómprate una de esas para hacerlo en casa. Entonces, haz que tu cuerpo se mueva, que tu cuerpo se revitalice. Para el tema laboral, tu buen karma se retribuye en esta semana de una forma maravillosa. Cosechas lo que has sembrado y te sientes muy estimulado o estimulada a seguir haciendo el bien. Un compañero o compañera de trabajo a quien le pudiste hacer un favor a través de un servicio desinteresado hace algún tiempo, también te lo devuelve y sobre todo eso te ayuda de forma leal en algún problema laboral. Algo que tengas, puedes recurrir a esa persona en estos días, lo cual te va a sentir pues con mucha seguridad. Para el tema económico, con la buena influencia que ahora impera en tu signo, estarás recibiendo los ingresos esperados. No obstante, podrían surgir algunas interrupciones de última hora debido a procesos de estancamiento burocrático. Así que si estás en papeleos y demás, en tiempos de luna menguante, las cosas se retrasan pues bastante, la verdad. Hasta el viernes que entremos en fase nueva, probablemente todo esté como muy enmarañado, muy lento, así que todo lo que solicites puede ir lento. Pero ojo, no es dramático, no es un no, es una situación de espera. No te desanimes cuando eso suceda, habrá que esperar a la nueva luna para que los acontecimientos sean un poco más suaves o un poco más premisorios en cuanto al tema de las oportunidades. Toma nota ahora de los números de la suerte y la fortuna que van a acompañarte a lo largo de toda esta semana. Te rige el número 7, que es el número mágico por naturaleza, es el número que siempre se da en las historias. Pues bueno, el 7, el 20 y el 35. Juégalos a lo largo de la semana y que tengas muchísima, muchísima suerte. Y en el amor, debido a la posición del planeta Marte y del planeta Júpiter esta semana, estarás bastante impulsivo o impulsiva en el amor. Por eso, antes de decir algo, piénsalo bien y escoge cuidadosamente las palabras. Y además, tus frases deben estar bien desenvueltas a fin de evitar esos malos entendidos sentimentales lo más posible. En este ciclo, más que en otros, te sorprenderás de la forma equivocada como se presentan tus palabras si no las escoges bien. Si estás soltero o soltera, durante esta semana estarás en una posición en la que tendrás pruebas de la amistad de quien merece la pena y está considerándote para algo más que un amigo o una amiga. Así que, tiempo de sorpresas. Déjate querer que el amor es muy bonito. Por nuestra parte, te invitamos a que te suscribas totalmente gratis a este nuestro canal de YouTube. Y si quieres recibir todos los días tu predicción diaria de tu horóscopo personalizado para tu signo de escorpio, sigue los pasos que aparecen ahora en pantalla. Suscríbete al canal a través del botón rojo, activa el símbolo de la campanita y del desplegable selecciona todas para recibir todas las notificaciones. ¡Ojo! Eso sí, a veces YouTube avisa, a veces YouTube no avisa. Es algo ajeno a nosotros. Es un sistema que tiene implementado la plataforma. Así que, si no te avisa, por lo menos ya estarás con todos los sistemas activados para cuando YouTube te avise, que ya es algo. ¡Disfruta de tu excelente semana, Scorpio! ¡Hasta la próxima!